Hace 29 años que el Guernica de Picasso... ...llegó a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Su origen se remonta a un encargo del gobierno español... ...para representar a España en la Exposición Universal de París de 1937. Picasso encontró su inspiración... ...en el devastador y brutal bombardeo alemán de la ciudad de Guernica. El pintor compuso un desgarrador lienzo contra la barbarie y la crueldad de la guerra... ...con personajes rotos como símbolo de la muerte de civiles inocentes. La derrota del gobierno democrático y la posterior dictadura impuesta por el general Franco... ...hicieron que el cuadro permaneciera en Nueva York... ...junto a la inscripción bajo préstamo del pueblo de España. Cuando el cuadro pudo al fin ser colgado en España... ...el país entraba en un nuevo periodo de su historia... ...donde la inmortal obra de Picasso simboliza la esperanza por una democracia recuperada... ...y nos recuerda los horrores de una guerra no tan lejana.